El ministro de Obras Públicas dio detalles de algunos proyectos que se ejecutarán el próximo año, pero dijo que será el Ministerio de Hacienda quien dé a conocer el presupuesto que se le asignará a esta cartera de Estado. Sin dar una cifra del monto que podría ser asignado al Ministerio de Obras Públicas en el presupuesto 2023, el titular de esta cartera de Estado dice que será la inversión más grande que se ha hecho en infraestructura. El Ministerio de Hacienda se está trabajando en esto y en unos días ellos van a hacer oficialmente la presentación del presupuesto y el monto que va a ser asignado a cada una de las carteras de Estado, entre ellos el Ministerio de Obras Públicas. Pero lo que puedo adelantar es que vamos a llevar la inversión más grande que se ha desarrollado en obra pública en la historia de El Salvador para el año 2023. ¿Es una de las prioridades? La obra pública es una de las prioridades por la creación de empleos, generación de empleos, y siempre los ejes de seguridad, educación y salud que sabemos que son sumamente importantes para nuestro país. El Ministro de Obras Públicas detalló algunos proyectos que se contemplan ejecutar el próximo año, donde se incluye el diseño y construcción del Tren del Pacífico, además del viaducto y ampliación de la carretera Los Chorros. La ampliación de la playa El Obispo hasta la playa El Sonte, que es un proyecto de carretera de cerca de 203 millones de dólares de inversión pública, solo en el proyecto de la ampliación de El Obispo al Sonte, más la carretera Los Chorros, que son más de 300 millones, pues solo en estos dos ya estamos sumando un poco más de 500 millones de dólares en inversión pública. Estamos trabajando en un proyecto de más de 100 millones de dólares de caminos rurales y vecinales, calles que no están pavimentadas y que vamos a iniciar con la pavimentación de cada una de estas calles. Así también hay otros proyectos, ahorita estamos por finalizar ya el diseño y ingeniería del desarrollo del sistema ferroviario, del Tren del Pacífico, que es un proyecto importante de gobierno, que también vamos a llevar parte de este proyecto en el presupuesto general de la Nación. Desarrollar obras de mitigación para la prevención de desastres en la época de lluvia es otra de las apuestas del MOP. Como por ejemplo obras de control de inundaciones y captación de aguas en el área metropolitana de San Salvador, tenemos un programa con KFW para poder, el gobierno de Alemania, para poder desarrollar estos proyectos, son una inversión de 25 millones de dólares aproximadamente que queremos ejecutar en el área metropolitana y con esto poder minimizar los riesgos del cambio climático que se generan día a día que nosotros podemos ver en cada invierno. Entonces hay una de cientos de proyectos que se quieren ejecutar, no solo a través del MOP, sino que otras carteras de Estado. En la política presupuestaria 2023 también se contemplan la reconstrucción y mejoramiento de los centros educativos públicos y de los hospitales. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva.